Bueno, esta fecha se vivenció como otros años, con mucho de los valores morales y los valores universales, pensando y vivenciando en la persona que fue San Martín. El paso a la inmortalidad de este libertador, no solamente de nuestra nación, sino también de Perú, de Chile, ¿qué significa que sea Argentina? Eso nos hace, al estudiar su vida y su recorrido, amar más a nuestro terruño, defender lo que le llevó años para conseguirlo, porque antes de él hubo virreyes, aproximadamente 300 años de virreyes, y fue San Martín el que nos liberó. Bueno, nos ennoblece estar en este lugar, porque somos parte del sector sur, como las otras escuelas que están representadas, y también cuando ustedes hagan un paneo, la cantidad de padres y vecinos que están acá, que son padres de nuestros niños, muchos de ellos. Entonces nos enaltan esos valores que los culturizan al barrio, a la familia y a la ciudad. Hace unos días que ya los venimos preparando para este muy importante acto, porque es nuestro lugar también que tenemos que cuidar y revalorizar. Así que muy contentos, estamos participando con nuestros niños, que va a ser el número artístico del acto. Y llevamos varios tiempos de reuniones para unar criterios y ver qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a organizar, así que bueno, esperemos que les guste y salga todo bien. Y realmente creo que lo importante es que nuestros niños sepan nuestra historia, lo importante que fue generar San Martín en nuestra patria y obviamente revalorizar nuestro espacio, que también esto es importante, que la municipalidad haga estos importantes aportes para nuestra comunidad.